Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Como si no les bastara con colapsar la vida y el tránsito de miles y miles de habitantes en esta capital, estos pseudomaestros se dan tiempo de obstaculizar la labor informativa de los medios y encima agreden. Es el caso de nuestros compañeros Raúl Flores, reportero, y su camarógrafo Miguel Andrade. Como podrá ver, tomaban testimonios de los automovilistas afectados cuando unos sujetos se interponen. Le exigen que ya no entreviste, que ya no informe. Su molestia y su odio es evidente en sus rostros. Cubren el lente de la cámara. Y en un instante llega la agresión por demás artera y cobarde. Todo está grabado. ¿Qué opinión te merece que no te dejen transitar en la Ciudad de México? Pues mal, padre, porque yo también estoy trabajando. Ellos piden respeto, pero no lo dan. O sea, pides respeto, pero no lo das, padre. No, le están pidiendo al gobierno, pero yo qué te hice a ti. Yo tengo que trabajar. Van a jalarte. Yo no les van a jalar. A ver, yo me deja hacer mi trabajo. Sí, pero en este momento no. En este momento no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, siempre lo estamos haciendo. No, es que no provozco. No, no, no. No, no, no. No sale en la cara. Quítale. 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 Suéltalo. 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 Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. S? Suéltalo.